Se tendría que hacer un cálculo, porque en cada proceso electoral hay un cálculo y se presupuesta el recurso para los partidos políticos. Tendríamos que hacer un cálculo específicamente ahora, para la elección de 2019, dado que como no se legisló en el plazo de 90 días o tres meses antes de que iniciara el proceso electoral 2018, ya se rebasó ese periodo, ya no se podría legislar para 2018, tendría que ser hasta 2019, pero puede analizarse este tema ahorita que está calientito antes de que se enfríe y aunque entrara en vigor o aunque se operara para el 2019. De cualquier forma, lo importante es que se analice, que se vote y que se lleve a cabo.